Tras el vencimiento de los plazos para la entrega de los estudios iniciales por parte de los contratistas que determinan cuáles serían las obras a realizar para dar solución a la problemática de los puentes sobre el río Penderisco, en el volcán y la Magdalena, la Administración Municipal anuncia el paso a seguir en esta compleja situación. La decisión final es hacer un nuevo puente porque no hay condiciones para repotenciar el que hay o sería un costo muy alto que sería lo mismo hacer uno nuevo. La decisión final fue hacer un nuevo puente, estamos esperando unos estudios técnicos hidráulicos donde nos van a decir si se puede hacer hacia el cauce, hacia abajo o hacia arriba. Para la construcción de la variante pues esperamos que sea la que siempre hemos visualizado por la primavera, estamos esperando unos estudios que también tenemos que hacer y también esperar el permiso de los dueños de los predios que sabemos pues que yo sé que se va a lograr porque necesitamos una solución rápida, ellos también están esperando que les demos una solución. Esperamos entonces en el mediano plazo inician estas obras tan esperadas en estas comunidades para darle fin a esta problemática que por tanto tiempo ha afectado al municipio.